¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Viernes, finalizamos la semana y finalizamos también las acciones, que nos quedan por ver con detalle, del turno de Eclipse. Vamos a ver entonces qué más podemos hacer. La cuarta acción del turno, voy a utilizar en esta ocasión otra de las razas Terran, la Federación Terran de color azul, pues la cuarta acción es la acción de Build, Construir. Esta acción nos permite utilizar nuestros recursos de materiales, que viene marcado por el cilindro octogonal de color marrón, para construir naves o construir estructuras. Lo normal será que lo gastemos para construir naves, y cada nave, ya os las había presentado, tiene su coste en color marrón, precisamente para no olvidarnos de cómo se paga, escrito debajo. Los interceptores cuestan 3, los cruceros cuestan 5, los destructores cuestan 8 y las bases estelares cuestan 3. Y además, si queremos construir alguna de las dos estructuras, el monolito o el orbital, siempre que tengamos la tecnología que nos lo permita, nos cuesta el orbital 5 y el monolito 10. Así es como empleamos nuestro recurso de materiales para conseguir naves. Entonces, si yo pago por una acción, opto en el turno por hacer una acción de construir, puedo construir, ya aparecen aquí dos llaves inglesas, puedo construir hasta dos naves o estructuras, siempre que pueda pagarlas. Por ejemplo, digamos que quiero construir un destructor, pues pago 8, tengo 20 en este ejemplo, me voy a 12, y me cojo el destructor, bueno, tendré 3 de cada, bueno, 3 de cada no olviento, hay distinto número de naves, de los destructores de las más grandes hay dos. Pues cogeré una de estas naves y la pondré en cualquier X que tenga un disco de influencia mío, por ejemplo, aquí. No puedo ponerla en uno vacío, lógicamente. Y esta nave ya está lista. ¿Y con qué está lista? Pues con los planos que tenga. Si yo previamente, imaginaos, en turnos anteriores he hecho opciones de investigar y opciones de subir de nivel o de mejorar naves. Y esta nave la tengo cargada de dados, no importa, o de escudos o de lo que fuese, no importa que no tenga naves en juego. Yo he podido estar invirtiendo en este plano, en el destructor, y ahora, con esta acción, construyo uno, y el que construyo ya tiene todo lo que indica el plano, todas las mejoras añadidas. De la misma manera, si tengo todavía suficientes materiales, puedo pagar por construir, por ejemplo, digamos, pues un interceptor. Tres más, una, dos y tres. Y lo coloco, pues podría ser en el mismo X o en otro. Claro, a mí aún me queda material, pero no puedo construir más. Solo puedo construir, como veis aquí, dos naves o estructuras. Otros ejemplos, pues la estación estelar, la base estelar, que se podría poner en el X, o, por ejemplo, como decía antes, si tengo la tecnología que me lo permite, puedo construir en un X, pues un monolito, que me da tres puntos de victoria y me cuesta diez, o un orbital, que es como un cuadrado, un planeta, donde puedo poner uno de mis cubos de población, de color naranja, que es dinero, o rosa, que es ciencia. Lo que no puedo usarlo es para conseguir materiales. Y esto me cuesta cinco. En general, esta es la opción de construir. Si la utilizo, porque también tiene una exclamación, si la utilizo como acción de reacción, solamente podré construir una única cosa. La última opción que me queda es la opción de mover, que tenemos aquí. Movimiento. Esta acción, ahora que ya tengo naves aquí, vamos a seguir usando el mismo ejemplo. He traído una nave roja como invitada especial. Esta acción me permite mover las naves hasta tres, digamos, hacer hasta tres movimientos con las naves. Lo cual quiere decir que puedo mover una nave tres veces, o una nave dos veces y otra nave una, o tres naves una vez cada una, pero una vez no quiere decir un X. Ojo, cada nave tiene un movimiento o puede tener un movimiento diferente. En los planos, las naves tienen, ya os lo había enseñado cuando hablamos de las mejoras y de la investigación, tienen unos motores que tienen una serie de hexágonos. Por ejemplo, las bases tienen un hexágono. Es el motor nuclear, o el reactor nuclear. Bueno, pues esto quiere decir que por cada punto de movimiento, y recordemos que la acción me da tres puntos, por cada punto de movimiento puedo mover un hexágono. Por ejemplo, mi interceptor, puedo moverlo un hexágono. Si quiero, esto me cuesta una de las tres flechas que vemos aquí, es decir, uno de los pasos de movimiento. Puedo moverlo dos veces, podría hacer si quiero uno y dos. Bueno, por supuesto, no lo he dicho en este ejemplo, aquí por ejemplo no tenemos el agujero de gusano completo, y aquí ni siquiera tenemos agujero de gusano, lo cual sería un problema para mover. Voy a recolocar esto, de manera que podamos hacer el ejemplo correctamente, para no liar, sería así. Ahora tenemos todo conectado. Entonces, decía, yo puedo, con una acción de movimiento, como esta nave mueve uno, puedo moverla aquí. Con una segunda acción, moverla aquí. O si tuviese, que estuviese aquí más hex, podría hacer uno, dos, tres, vale. Es decir, tres acciones de movimiento. Puedo repartir, puedo mover esta nave uno aquí, y esta, que también mueve uno, moverlo aquí, serían dos acciones de movimiento, o me quedaría una tercera. Pero recordemos que yo puedo investigar tecnologías y comprar mejoras que me pueden dar esto, que son motores, por ejemplo, el motor de fusión, que me da dos hexágonos, o el motor de tachiones, que me da tres. Incluso puedo combinarlos. Yo puedo colocar, si mejoro esta nave con un motor de fusión, puedo colocarlo encima del que tenía de uno, y ahora esta nave, por cada paso de movimiento, y recuerdo nuevamente que tenemos tres, me mueve dos hexágonos. Es decir, un paso sería uno y dos. Si quiero hacer dos pasos, puedo hacer uno, dos, uno, dos, movería de dos en dos, vaya. Pero incluso puedo ponerlo aquí, en el hueco libre, y ahora tengo dos más uno, serían acumulativos. Ahora esta nave movería tres. De la misma manera, hay una tecnología, el motor de tachiones, que me permite mover tres. Esta nave ahora mismo me mueve tres, solo por esta. Si la pusiese aquí, podría mover cuatro, o puedo combinar para mover cinco, o así para mover seis, podemos hacer cualquier combinación que queramos con los motores. Hay un detalle a la hora de mover, y es por eso he traído esta nave enemiga. Es el tema de trabar la nave. Cuando yo entro en un hex que tiene una nave enemiga, mi nave se queda trabada. Es decir, uno puede salir de aquí mientras no combata. Moverse a un hex donde hay una nave enemiga, o donde hay un disco de influencia, aunque no haya nave, se entiende como un ataque. Yo voy a atacar a este jugador. ¿Qué pasa? Que el ataque se resuelve en la siguiente fase de turno, después de realizar todas las acciones. Lo veremos en el siguiente vídeo. ¿Por qué es así? Bueno, porque pensamos que esto va por rondas. Yo en mi ronda muevo y coloco aquí una nave. Y ahora al jugador rojo, le tocaría a él, por ejemplo, si fuese el siguiente, y viendo que aquí va a haber un combate, puede coger otra nave suya que tenga en otro hex, y meterla aquí como una acción de movimiento. Y así, durante nuestros turnos, pagando el coste, por supuesto, podemos ir metiéndole. Yo puedo, como tenía tres acciones de movimiento, puedo mover también otra aquí. Podemos ir cargando la zona de naves. Para que una vez que todos hemos pasado, se resuelva la fase de combate, que es una fase posterior a la fase de acciones, que, insisto, ya veremos. Bueno, pues el tema de trabar, que es a lo que voy en este vídeo, es que cuando yo muevo una nave, donde hay una nave enemiga, esa nave se traba en combate. Y ya no puedo moverla. Aunque tenga puntos de movimiento, o incluso aunque me sobren acciones de movimiento, no puedo seguir moviendo porque está trabada. Pero puedo hacerlo con las naves que superen el número. Imaginemos que yo ahora muevo esta para aquí, y como ya hay una nave trabada, puedo decidir mover a un siguiente X si lo hubiera. O puedo hacerlo al revés. Puedo mover esta aquí, que se traba en combate, y ahora con esta puedo atravesar la zona, porque ya tengo una nave trabada en combate. Digamos, tienen que igualarse los números de naves. Y en esto consiste el movimiento. Como veis, el movimiento también tiene una exclamación, es la tercera y última acción de reacción. Y si yo ya he pasado, la fase de movimiento me permite mover una nave, con el movimiento que tenga, en sus planos, pero una única nave. Muy útil, y aquí se entiende muy bien el tema de reacción, porque imaginemos que el jugador rojo ya ha pasado. Pero el azul todavía no. Y ahora el azul mueve aquí una nave, y va a haber un combate un tanto desigual. De hecho, como tengo otras acciones de movimiento, puedo mover esta, puedo mover esta, y aún me quedaría una acción más. Se acaba mi turno, mi ronda de acciones. Y ahora le toca al rojo, que había pasado, y ahora viendo el percae puede decir, uy, voy a tener que reforzar esta zona. Bueno, pues aún está a tiempo de pagar por una acción de movimiento, pero de reacción, con lo cual, solo podría mover una nave, quizá para reforzar esta zona, para prepararse para el combate que va a haber a continuación. Pues hasta aquí las acciones. Como veis, un buen repertorio de acciones para hacer durante el turno, que vienen indicados en este tablero de jugador, y que hay que ir marcando. No os perdáis el lunes, la continuación de la serie de Eclipse, con el vídeo sobre el combate, cómo peleamos entre nosotros. Bueno, entre nosotros y con los antiguos. No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo.